Como es la historia de conocimiento en 1972, desde la Baja, dice la gente, mira, ahí como un hijo llegó un día, yo mando que viene chica, no hay gente, 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 y yo la papá, acuerda a un hermano, ayer en la Baja, es que cae, bueno. Ah, pues vamos allá, pues llegué enseguida, otro, la música, vamos allá, se siente más, entonces, entonces, pues está el mismo, ese hermano, que a mí me siento y tal, cuando era el papá, o Jóvila, o Beruja, mientras estaba en la Baja, dice, ese hermanito, que a mí me va a ir con la Baja, que a la Baja, me dice, la Baja, a 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 la Baja, se siente más, a la Baja, se siente más, a la Baja, como Consuelo de Viagra. . . . . ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!